Encontramos este auto hoy quemado a la mañana, cuando llegamos nueve y media más o menos, y había vidrios en toda la vereda, suponemos que estalló algo ahí en el auto y que los vidrios llegaron hasta acá. Llama la atención que uno nota que evidentemente es un auto además muy caro. Es un buen coche, un precioso coche, da lástima verlo así, pero bueno. ¿Ustedes que están acá todos los días, lo conocen al auto, lo habían visto? Yo no lo he visto nunca, no, 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 del vecindario no es. ¿Cuándo ocurrió? Esta cuestión supongo que esta noche o el sábado, no tengo idea, no tengo idea. En una de estas madrugadas, usted dice que vino acá especialmente para que suceda esto. Yo supongo que sí, que es lo que suele ocurrir cuando queman coches, salen a la madrugada y hacen ese trabajo, si se puede llamar trabajo. ¿Usted acá cuando llegó encontró signos de una evidente explosión del auto? Exacto, había todos vidrios acá, moliditos, que cuando estalla algo se muelen los vidrios. Así que suponemos que es del coche. ¿Y hasta el momento no apareció nadie como a reclamarlo, a titar llevárselo? Había un chico parado ahí, aquel, pero si no dice nada no debe ser de él. Se supone que o bien ya estará haciendo las denuncias correspondientes. Acá no veo a nadie yo. ¿Un misterio de que se trató de un robo, de un incendio intencional? Nada, nada, acá nadie comenta nada porque está esa obra que es donde supuestamente se quemó, está esa obra y acá hay un consultorio médico que también de noche no hay nadie. Acá el único vecino que vive acá es este. ¿Ustedes simplemente se encontraron con esta sorpresa a la mañana? Con esta sorpresa a la mañana. Así fue. Gracias.